Rodrigo Vergara, cantante sin documentos No te deses dormida, porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana volver con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones de seguir Dentro de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque en esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque mientras espero por ti me muero y no puedo seguir así Rodrigo Vergara